Música Acá se inicia la gran historia de la UNSA aportando grandes hombres e intelectuales que han contribuido al desarrollo de la sociedad Hoy que cumplimos 193 años nos reafirmamos en el compromiso de lograr paz bienestar y justicia social así como desarrollo para nuestra querida Erequipa formando profesionales con gran integridad Nuestra alma mater se fundó el 11 de noviembre de 1828 con el nombre de la Universidad del Gran Padre San Agustín del Departamento de Erequipa Tenía cuatro facultades Teología Jurisprudencia Medicina y Filosofía 193 años después tenemos 18 facultades y 59 programas de estudio Saludos a la comunidad universitaria en este 193 aniversario de nuestra querida casa de estudios A las autoridades universitarias a los docentes a los trabajadores administrativos a los estudiantes a los egresados queremos participarles que estamos cumpliendo con nuestro compromiso de la acreditación de nuestras carreras universitarias 23 ya están acreditadas y el resto están en proceso de acreditación estamos cumpliendo felicidades en este 193 años de vida El Vicerrectorado de Investigación enviamos un fraterno saludo a nuestra querida institución la Universidad Nacional de San Agustín en su 193 aniversario la Universidad Nacional de San Agustín forjadora de grandes personalidades y magníficos profesionales durante todo su historia a través de la misma ha desarrollado investigación y en esta última etapa estamos logrando posicionar a nuestra universidad donde verdaderamente se merece a través del Parque Científico Tecnológico a futuro nuestra universidad desarrollará conocimiento desarrollará transferencia tecnológica que permitirá solucionar los problemas de nuestra sociedad a eso nos comprometemos en este aniversario queremos unificar esfuerzos de toda la comunidad agustina para consolidarnos como referente latinoamericano de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad ¡Gracias!